¡Suscríbete al canal! 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 que es en batalla, después de este duelo contra este pelotón de monstruos. Bueno, pues ya lo tenéis aquí, al final fue una victoria, con 44.000 créditos y 1.050 puntos de experiencia. No hay ningún por dos, pero nos dan un poquito más por jugar en pelotón. Únicamente tercera clase, ya veis que nos alzamos con bastante daño al final, únicamente, bueno, no conseguimos matar a nadie, pero nos alzamos con la mayor cantidad de puntos de daño del equipo, con 3.525 únicamente por delante del Skoda T50, que se cascó 5 bajas. Ya veis que Inri sale y quedó tercero en daño, y el pobre Berwittitsa no pudo hacer mucho porque hubo muchos tiros que no le entraron a los Tipe 5, y aparte le hicieron mucho focus, al ser el Maus, se hicieron mucho focus con explosivas y no pudo hacer mucho más. Y ya veis que, bueno, del equipo enemigo, pues dos del clan Staka estuvieron ahí arriba, el Tipe 5 y el E100, en nuestro caso estuvimos Inri sale y yo, así que, bueno, el duelo de fuego contra Staka yo creo que al final lo ganamos los de fuego. Pero vaya, que es lo que decíamos, los más peligrosos de su equipo eran ellos, eran el pelotón de Tipe 5 con el E100. Bien, fijaos que aún así conseguimos rebotar 2250 puntos de daño, que yo creo que fueron principalmente golpes con AP del E100, porque los Tipe 5 iban full explosivo todo el rato, así que yo creo que fue varios tiros de él, a no ser que hubiera alguno de los Tipe 5 que tirara con AP y no me he dado cuenta en el vídeo. Pero bueno, chicos, lo que invento... Ah, bueno, sí, por cierto, no sé que se me olvide. Fijaos la factura, es el precio que costó esta batalla, 32.800 créditos de pérdida, realmente fue una factura bastante terrible, que me devolvió bastante cuando lo vi, pero claro, es que es lo que os digo, es que había que tirar oro sí o sí, a no ser que pudiera cogerles el lateral a los Tipe 5, que entonces no me haría hecho falta oro, de frente la única opción era esa, y tuve que gastar todo el oro que me quedaba, que eran las 8 balas que llevo cargadas con el I7, y el precio de poder hacer esto fue esta pérdida. Es lo que decimos, en tier 10 muchas veces es deficitario, si tienes que tirarlo más de una vez, pues ya la cosa se vuelve insostenible si no tienes un cuenta premium o algo. Pero bueno, yo creo que ha valido la pena, y sobre todo lo que me interesa que nos quedemos con este vídeo es lo que os he dicho antes de las tácticas. En ese escenario en que ellos iban por un pasillo, que prácticamente no tenían opción de que nadie les flanqueara, y que lo tenían muy bien porque solo tenían que ir de cara, la única opción era esa. Habernos quedado donde estaba el Tiger 2, o incluso más adelante, y intercambiar tiros desde la esquina, digamos, como puede ser con cualquier calle de Himmelsdorf, o así que estás luchando en una esquina, no nos favorecía para nada. Porque ellos tenían toda la ventaja, o sea, tenían munición explosiva, iban a nadar siempre, y apuntar iba a ser más complicado. Así que a veces hay que usar la cabeza, hay que pensar que no ir de frente, a veces no es la mejor opción, sino que hay que jugar con el terreno, y viendo las posibilidades que tienes, tienes que tirarte un poco más para atrás, y jugar más defensivo, porque es que realmente no podíamos hacer otra cosa. Pero bueno chicos, como siempre, esta es mi opinión, quien tenga una opinión diferente, por favor, que lo diga en los comentarios, si hubiera ese operado, o procedido de otra manera, me gustaría mucho saberlo, porque siempre está bien ver tácticas diferentes, así que por favor, comentadme en los comentarios, que habéis hecho vosotros, o si creéis que había una solución mejor, y así me la apunto para futuros casos. Bueno chicos, muchas gracias por haber visto el vídeo, de verdad, siento haber tardado un poco estos días, pero estoy, estos son los últimos meses de la tesis, y estoy un poco así a full, así que intento sacar vídeo cuando puedo, aparte que está unos días un poco tocado, pero bueno, en fin, espero que el próximo vídeo tarde tantos días, y espero sacarlo dentro de poco, ¿vale? Gracias por haber visto el vídeo, llegar hasta aquí, un abrazo a todos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!